Con el repaso de los ganadores del Mingo Solidario del Sport Club Cañadense, comenzando como siempre por el Cuaterno, un premio de 3.000 pesos que se fue para el 8.718. De Gabriela Brosa, primera junta 1.423, 3.000 pesos para Gabriela, vendió Guillermo Novello. La Quintina de 3.400 pesos se fue para el número de cartón 5.611. De Soledad Palanca, zona rural, Polonco, Soledad Polonco, me corrige el director, zona rural, 3.400 pesos para Soledad, vendió Cosme de Cristófano. Perfecto, el pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende el pozo para la semana que viene, pasamos a los 6.000 pesos del tradicional, que se fue para el 8.499. De Jorge Toresi, Echeverría, 1.417, 6.000 pesos para Jorge, vendió Aldana Macat. Bien, y por último, los 3.200 pesos del premio Consuelo, compartido entre dos cartones. El primero, el 10.149. De Anabel Mosca, Ocampo y Marconi, 1.600 pesos para Anabel, vendió Teresa Acosta. Compartido con él, 9.003. De Javier Brodetti, Honduras 234, 1.600 pesos para Javier, vendió Samuel Jaime. Bien, mientras invitamos a la directora del Jardín Ornerito a hacerse presente aquí en la cámara para recibir el aporte solidario, vamos al repaso de los... No, les cuento que tenemos, para la semana próxima... Lo iba a tener como cierre, pero usted... No, pero lo reiteramos, pero lo reitera, ha acumulado de 50.000 pesos la semana que viene. Bien. Bolilla 41 el límite, después lo vamos a repetir, pero hoy tenemos varias cosas. ¿Qué quiere que sigamos con esto? Vamos con el repaso de los que fueron los cartoncitos no ganadores, en este caso ganadores, de 300 pesos cada uno. El primero fue para Nélida Rinaudo, con dirección, muy bien. Sí, el siguiente Pacha Príncipe, también colocó dirección. Perfecto, el otro fue para Rosa Romagnoli. Muy bien, en la continuidad, el otro ganador es, ya le digo, Gutiérrez Miguel Ángel. Perfecto, el otro fue para Olga Novello. Olga Novello, a ver este ya le digo, Leonel Luque. Muy bien. Uno más. Para Clide Anticini, también con dirección. Bien. Y con teléfono Melina Vásquez. Ahí están los ocho cartones no favorecidos que reciben órdenes de compra de 300 pesos. Bien, e invitamos a continuación a recibir el aporte de Solidario. Bienvenida Patricia. Bueno, esto viene bien, ¿no? Como siempre. Sí, como siempre. Todo lo que es ingreso de dinero para las instituciones en este momento es muy útil. Siempre le vamos a buscar una utilidad que realmente tenemos la lista de cosas para hacer. Para hacer, así que. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por ofrecernos siempre esta posibilidad. Excelente. Bueno, y para culminar, como decimos siempre, a comprar el bingo Solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 15 pesos tenemos en él acumulado para la semana que viene, como usted lo decía, 50 mil pesos. Bolilla 41 en límite. Estamos hablando de más de 65 mil pesos en premios la semana que viene. Estamos jueves 2 de mayo con un sorteo espectacular que no te podés perder. Bien, nos reencontramos la semana que viene. ¡Gracias!